¡Ah! ¡Tiene marido con la grita! ¡Ay, mamacita! ¡Ay, mamacita! ¡Ay, mamacita! ¡Dame chupitita! ¡Ay, mamacita! ¡Dámela! ¡Dámela bien rica! ¡Dámonos con la paquitita! ¡Ok! ¡Dámelos que está bien bonita! ¡Mamacita! ¡Eh, eh, eh! ¡Dámela! ¡Dámela mátita! ¡Me va a llevar! ¡A mí me gusta como tú lo venías! ¡Woo! ¡Muévemese mampa de grita! ¡Ah! ¡Bien marido con la grita! ¡Dame chupitita! ¡Ah, ah! ¡Dame chupitita! ¡Ah! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!